¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Se abre la semana, una semana corta, la semana dieciochera en este link de reflexión. Y a propósito de reflexión, las investigaciones de Mauricio Baibel han destapado dos millonarios escándalos de corrupción en carabineros y en el ejército. Este último, conocido como el Milico Gate, le significó al periodista ser espiado por el ejército en una trama que también involucró a autoridades políticas y judiciales. Ahora, Baibel presenta este libro, El País del Silencio, donde narra su vida construyendo, dice, justicia para su padre desaparecido tras el golpe civil y militar. Una reflexión personal sobre el pasado, pero también una proyección del país que estamos construyendo y que profundizamos precisamente en este estudio con Mauricio Baibel. Mauricio, bienvenido. Hola Freddy, gracias por invitar. ¿Por qué hacer este libro, Mauricio? Porque te hemos traído acá, como lo decíamos recién, como periodista de investigación, pero este acercamiento personal a lo que ha sido también tu vida. Bueno, es un libro que tiene una parte también de periodismo de investigación, ¿no? Es un libro que un poco da vuelta a la cámara y muestra qué significa buscar justicia para violaciones de los derechos humanos desde las familias y también qué significa hacer periodismo de investigación en un país como Chile, ¿no? Es un libro que parte con los momentos en que secuestran a mi padre cuando íbamos al colegio y yo tenía seis años, pero que termina hoy, ¿no?, en los escándalos en la Corte Suprema, ¿no? Que los primeros indicios de corrupción en la Corte Suprema son justamente a partir del caso de espionaje en mi contra por parte del Ejército. Sí. Interesante cómo vas precisamente pimponeando tu acercamiento personal a algo tan duro, ¿no? Y cómo ves la desaparición de tu padre en dictadura. Además, la manera en cómo es secuestrado cuando iban ustedes al colegio, arriba de un autobús, rumbo al colegio. Tú, como dices, tenías seis años, tu hermano chico también presente, tu madre, en fin. Y lo vas pincelando con el Chile de hoy, ¿no?, y hacia dónde se dirige nuestro país. Precisamente de eso queríamos conversar en esta entrevista. Mauricio, hagamos una pausa y volvemos con Mauricio Baibel. No te vayas de la sintonía. Estamos junto a Mauricio Baibel hablando de este libro, ¿no?, El País del Silencio, El Camino de Medio Siglo para Construir Justicia para mi Padre Desaparecido, del periodista de investigación Mauricio Baibel. Una crónica, dice Mauricio acá, sobre un padre desaparecido en dictadura y un hijo también perseguido en democracia. Como si no hubiese cambiado mucho esto, ¿cómo lo ves, no?, a partir de la experiencia. Bueno, yo creo que efectivamente tenemos un país, y es evidente, que tiene aún muchas falencias en el tema de la justicia, a propósito de todo lo que estamos viendo hoy. Un país que aún tiene una gran debilidad en lo social, ¿no?, en términos de salud, de educación. Y un país, yo creo, que requiere mucho construir esperanza, ¿no? Creo que la esperanza desapareció como una construcción social o colectiva, ¿no? Hubo un minuto en que este país quizás tenía la esperanza de que el neoliberalismo o el crecimiento lo iba a llevar al desarrollo. Creo que hoy día eso ya no existe y que ahí hay un tema pendiente, ¿no? ¿Cómo construimos una esperanza como país? Y el libro creo que, si bien parte en los 70, digamos, desde el momento del secuestro de mi padre, un poco antes tal vez, desemboca en el día de hoy y justamente creo que es un libro que habla de eso, de los dolores, pero también de la resiliencia y también de la esperanza. ¿Qué imagen tienes tú de los seis años de ese día, 29 de marzo de 1976, rumbo al colegio? ¿Cómo conviviste con esa imagen de sujetos del comando conjunto, 15 que entran ahí y sacan a tu padre? En ese minuto no entendíamos nada, éramos unos chicos con mi hermano, teníamos 6, 3 años y claro, íbamos en el bus al colegio, se empiezan a subir personas, no nos dimos cuenta, empieza a subir gente al bus que eran agentes del comando conjunto, de las Fuerzas Armadas y alrededor, por departamental, por ahí, digamos, con el despucio, por ahí, interceptan, o sea, toman a mi padre, lo secuestran, lo bajan, en una operación en que participaban 15 personas, lo apuntan con una pistola arriba del bus, unos 4 autos y se lo llevan. Y claro, es un momento que cambia radicalmente nuestras vidas, es un minuto en que yo tengo que entender a los 6 años que estamos viviendo una dictadura, entender que me tengo que cambiar de colegio, entender que tienen que pasar muchas cosas y empiezo un camino de mi madre, ¿no?, por construir justicia, por encontrar a mi padre. Ahí estamos viendo imágenes de José Baibel. Claro, ese es mi padre y ahí veo, bueno, empieza ese camino que empieza mi madre, que es también un camino en que ella participa en la creación de la agrupación de familia de tenidos desaparecidos, viaja al extranjero a conseguir apoyo, financiamiento, y se empieza a construir este camino, digamos, de justicia que nos toma medio siglo lograr el juicio, que este juicio logre a su fin y que sean condenados los responsables. Se hace, ¿cuánto? En el 2022. Un par de años recién. Recién, ahora ya. Que son condenados después ya, últimamente. Una familia también, la familia Baibel, la familia de tu padre, muy golpeada por la dictadura, dos hermanos de él también detenidos, uno de ellos asesinado, tuvo otro tío también, también asesinado en el caso de Goyaco, Manuel Guerrero. Claro, nos tocó, digamos, una situación bien difícil en dictadura, mi padre asesinado, mi tío Ricardo asesinado, que lo encontramos en el Fuerte Arteaga, mi tío Manuel Guerrero de Goyado, pero yo diría que quizás lo que nos fue marcando es que de alguna forma extraña, nunca perdimos la fe ni en la recuperación de la democracia ni en la justicia. Creo que eso fue algo relevante para nosotros, siempre buscamos la justicia. Y la logramos construir, digamos, pese a todas las dificultades, pese a todos los problemas, primero para el caso de mi tío Manuel, después para el caso de mi padre, y hace unas semanas atrás para el caso de mi tío Ricardo. Sí, tu padre siguió la lucha acá por la democracia, siendo del Partido Comunista, no se exilió, sabiendo, como tú lo cuentas en el libro, que su vida pendía de un hilo, a su hermano ya lo habían asesinado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se asume también ese riesgo en tu familia? ¿Cómo lo ves ahora eso? Bueno, la verdad es que cuando uno lo ve con el tiempo es una situación insostenible desde el punto de vista de riesgo. Mi padre quedó a cargo de la seguridad de su partido y empezó a colaborar además con el Partido Socialista, logró esconder al diputado Carlos Lorca, socialista. ¿Asesinado también? Claro, asesinado también en Colonia de Ignidad, en fin. Pero en algún minuto la situación en términos de seguridad se volvió muy precaria, ¿no? Y eso motivó, bueno, que lo lograran encontrar y que lo secuestraran y que lo asesinaran, ¿no? Es una situación que vista a los ojos de hoy es quizás difícil de entender. Mi padre incluso en algún minuto sale de Chile por la cordillera, pero vuelve para seguir trabajando. Yo imagino que para él era muy difícil dejar el país sin seguir buscando a su hermano, que en ese momento estaba desaparecido, ¿no? Que no sabíamos si estaba vivo o muerto, ¿no? Que él sentía una enorme responsabilidad por seguir adelante con las obligaciones que tenía. Y creo que eso marcó esa decisión de quedarse y de quedarnos acá en Chile, ¿no? Sí, porque luego tu madre también se queda acá buscando a su marido, ¿no? A tu padre. Tú te quedas también en Chile como niño y te crías acá también, ¿no? No en el exilio como... Claro. En algún minuto tratábamos de salir, no fue posible por diversas razones. Quizás hoy día inentendible, ¿no? Pero hoy día es más fácil viajar. En esos años, para los que son mayores, se acordarán que viajar era una operación más amplia, ¿no? O sea, había menos gente que hablaba otro idioma, los pasajes eran más caros, había que ver cómo vivías afuera. No era una operación fácil, digamos. Hoy día hay muchos más recursos para viajar, digamos. Claro, cómo haces los contactos, cómo te vas y todo, ¿no? Claro, por ejemplo, yo le digo a mi hija, cuando yo estudiaba periodismo y quería ir a hacer un posgrado afuera, ¿no? En esa época no había internet. Entonces uno tenía que conseguirse el teléfono de la universidad y empezar a llamar uno por uno. Hoy día, si ella quiere ir a estudiar afuera, lo busca todo por internet. Es distinto, ¿no? Es otro mundo. En esa época, irse al exilio es una operación difícil. Le damos algunos pasajes de tu libro para que los comentes, Mauricio, por ejemplo. Este, dices tú, en esos papeles mecanografiados, figuraba, por cierto, mi primer testimonio que entregué en solitario frente al juez, Servando Jordán, el 14 de agosto de 1979, a los nueve años. Y el juicio y el destino de mi padre fueron olvidados durante 19 años, hasta que en 1998 el Movimiento por los Derechos Humanos logró la detención del general Augusto Pinochet en Londres. Veamos otra. Y dices tú que su captura fue una conquista inesperada, alcanzada un año después de que el juez, Servando Jordán, concluye sin complicaciones su periodo como presidente de la Corte Suprema, ya en democracia, por cierto, ¿no? A los nueve años tuviste que hacer tu primera declaración respecto de lo que había sido la captura de tu padre. Claro, fui, bueno, fue mi hermano y fui yo, fuimos ambos, a declarar a la justicia en el año 79, tres años después del secuestro, declaramos ante el juez Servando Jordán, yo en actuario me acuerdo, y mi sensación en esa declaración es que al juez le importaba nada, ¿no? Recuerdo cómo se reía, recuerdo su actitud explicente, en fin, y claro, después de declarar, y pese a todos los esfuerzos, y todos los testigos, si a mi padre lo secuestran arriba de un bus a las siete de la mañana cuando íbamos al colegio, o sea, estaba lleno de testigos, pese a todo eso, la justicia sobrecede temporalmente la causa, o sea, que es un sobreseguimiento casi definitivo en la práctica, porque nos tardamos dos décadas en poder volver a activar esa causa, ¿no? Que es cuando ya el año 2022 yo voy y digo, ok, vamos a presentar a la querella nuevamente. Sí, ¿cuánto, después de leer tu libro, Mauricio, cuánto queda de tu concepto de idealismo, ¿no? ¿Qué es para ti hoy el idealismo? Después de haber tenido tus padres que lucharon por una sociedad mejor, una familia también despedazada, de alguna manera, en esa lucha por una dictadura, tu convivencia con otro tipo de realidad, de los socialismos reales, en fin, ¿no? ¿Cómo le explicas a tu hijo hoy, que a tu hijo ya que es un grande, y que le entregaste los libros de tu familia en algún momento, como lo explicas en el libro, ¿no? ¿Quién era tu padre? La lucha de tu padre. Bueno, yo creo que ese mundo desapareció, ¿no? O sea, el mundo analógico, por así decirlo, desapareció. Creo que hoy día quizás el gran desafío que tenemos como personas, como sociedad, como país, es ser capaz de construir un proyecto de sociedad más humano, ¿no? Que creo que el Chile que tenemos hoy es bien poco humano, ¿no? Es un Chile donde las personas a veces tienen que viajar dos horas para ir a su trabajo, donde no saben si van a llegar a fin de mes y van a poder alimentar adecuadamente a sus hijos, donde no saben si van a poder pagar el colegio, la universidad, donde si se enferman no saben si van a poder operarse o van a quedar eternamente en una lista de espera, ¿no? No sé si hablar de idealismo, pero creo que tenemos el deber de pensar un mundo más humano, un mundo más amable, más afectuoso, más acogedor. Creo que eso ya sería un tremendo desafío. Y es tremendo, cuando tú ves hoy día la política, es tremendo ver que eso está ausente, ¿no? Tú ves una política donde justamente ese factor humano, ese factor más acogedor está ausente, ¿no? Es una política donde sus dirigentes están preocupados de ganar una pequeña batalla, de aparecer en televisión. A mí me causa mucha risa cuando tú ves esta foto en televisión y hay alguien hablando, y están como palitroques un montón de otros políticos solo para aparecer en pantalla, ¿no? Entonces es un mundo que se ha deteriorado mucho en función del individualismo y nos falta ser más colectivos, más preocuparnos por el otro, más solidarios. Y tú también como testigo de una época y como víctima también de una época, como hijo de detenido desaparecido, ¿qué te parece cuando ves a una juventud hoy chilena? Me refiero a la juventud del Partido Republicano subiendo videos, ¿no? Como los que vimos, haciendo alegorías y festinando con el golpe de Estado. Bueno, yo creo que ellos deberían ser perseguidos penalmente al igual que Jaitul. Por hacer apología de la violencia, que es por lo que se percibió a Jaitul, ¿no? Y apología de un crimen, además, porque el golpe de Estado es un crimen, ha sido establecido en la Corte Suprema. Por lo tanto, yo imagino que las instituciones van a funcionar e imagino que ellos debieran ser perseguidos penalmente, ¿no? Pero, ¿qué refleja a ti, más allá de cómo nosotros deberíamos actuar como sociedad, ¿qué refleja a ti que esto se puede hacer en Chile, de esta manera, además, y que exista una juventud como esta que es capaz de celebrar algo como un bombardeo a la moneda y todo lo que significó a partir de eso, ¿no? Fíjate que me cuesta comprender por qué alguien cree que la violencia es una forma de construir política, ¿no? Y me cuesta comprender que alguien crea que destruir un palacio presidencial sea una forma de hacer política y construir un país. No merece ningún comentario más, o sea, creo que... ¿Qué puedes decir de que alguien crea que torturar, matar, asesinar es positivo? O sea, ¿qué puedo decir de eso? Fuiste también testigo de una Corte Suprema corrupta, ¿no? Corrompida por la dictadura. Hablábamos de Jordán. También está citado Pfeiffer. La misma Corte Suprema después hizo un acto de mea culpa, llegada a la democracia, de cómo había actuado precisamente en dictadura, ¿no? O cómo no había actuado en realidad en dictadura de esta Corte Suprema. Y hoy se produce el mayor escándalo desde la llegada de la democracia dentro de la Corte Suprema. ¿Cómo has vivido también tú ese proceso? Ahora te lo pregunto también como periodista, pero también como víctima de lo que fue la operación topógrafo de la que fuiste ahí espiado, ¿no? Por el ejército. Bueno, sí, recordemos, para que la gente lo entienda, que cuando yo estaba investigando el milico gate, ¿no? En ese minuto el ejército desarrolla una operación de espionaje en mi contra con el apoyo de un juez, Poblete. Juan Poblete. Juan Poblete. Hoy día Poblete, juez, y el general que hizo esa operación de espionaje, el jefe del DINE, nasal, ambos están presos. Pero en el marco de la investigación, ¿no?, descubrimos que Poblete había operado para meter a la jueza María Teresa Letelier en la Corte Suprema con el apoyo de desbordes, ¿no? Así muy similar al caso de Hermosilla. Y que esa jueza había votado para liberar a Poblete durante el proceso. Por lo tanto, teníamos un problema de intereses, de tráfico de influencia, en fin, ¿no? Y este Poblete automotriz, este fue el que autorizó que se interceptaran los teléfonos en los cuales estaba el tuyo, ¿no? Exacto, pero autorizaron que ese es el delito falsificando el documento. O sea, pusieron el nombre de una inmigrante irregular boliviana, dijeron que era una súper agente, ¿no?, espía, pero pusieron mi teléfono. Entonces, y eso, y esa persona que comete ese delito tan grave, ¿no?, es dejar libertad con el voto de la jueza María Teresa Letelier, que además había llegado a la Corte Suprema con el apoyo de Poblete y las gestiones ante Mario Desbordes, ¿no? Mario Desbordes que después dice que ya había cometido un delito por publicar los temas de corrupción, ¿no? Se me desbordes que uno publique de reportaje sobre corrupción es un delito. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Es que nosotros partimos con esto y en el momento éramos lo único que estábamos diciendo oye, al parecer hay problemas graves de corrupción en la Corte Suprema y estábamos en eso cuando estalló el caso Hermosilla, ¿no? Y ahí es cuando toda esta historia que era del pasado se convierte en una historia también del presente, ¿no? Y hoy día tenemos que por el caso Hermosilla ya no está solamente María Teresa Letelier, está Jean-Pierre Matus que era abogado del jefe del DINE, está, bueno, la famosa Angela Iván con los casos de los bielorrusos y otros. Y se demuestra, el cruce que existe como en dictadura sigue existiendo ahora con otros obviamente mecanismos institucionales pero de la política metida en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Claro, ahora yo creo que lo más grave más allá de la política es que es la captura de un poder del Estado por un grupo específico de poder cercano al presidente Piñera. Creo que eso es súper grave. O sea, aquí hay un grupo que intentó capturar y en parte lo logró la Corte Suprema. Entre ellos, como tú decías, está Jean-Pierre Matus que en esos momentos figuraba como asesor jurídico del ejército y también abogado de este general de inteligencia, ¿no? Safit y él estaba pujando para que Hermosilla lo ayudara a ser parte de la quina o sea, que era parte de la quina pero que fuera el elegido por Piñera de esa quina para mandarlo como su nombre al Senado, ¿no? y se conocieron los WhatsApp finalmente que él había negado que Matus había negado pero se conocieron y que efectivamente hubo esa mensajería con Hermosilla, ¿no? para ver hasta qué punto llegó esto. Esto fue antes de la designación. Dice, hola, te cuento que ayer el señor Weibel me acusó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de ser abogado de la DINE, Dirección de Inteligencia del Ejército y parte de una operación del Ejército para copar la Corte Suprema ya en plan totalmente desquiciado por haberse destapado que el ministro Poblite había autorizado la interceptación que lo ponía como víctima, le dice Matus a Hermosilla. Y después que ya es designado, esto del 2 de octubre de 2021, Matus le dice a Hermosilla, hola, entre tanta felicitación se me había olvidado darte las gracias por todo, pero nunca es tarde, muchas gracias y un abrazo, le escribió a las 8.16 de la mañana, muy temprano, y le responde a Hermosilla, un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito. Hace tiempo que no había tanta miseria humana y felonía. Estoy impactado, no solo de abogados y políticos, sé que de algunos periodistas muy fuertes, pero en fin, disfruta el momento, viene lo mejor y sé que serás un aporte, dice Hermosilla, para un país que necesita sabiduría, sensatez y responsabilidad, un abrazo, y le responde Matus, ni perdón, ni olvido, que es una frase de su tiempo de izquierda, me imagino, ¿no? porque era cercano al Partido Socialista en su momento. Entiendo que sí, bueno, la verdad es que me siento honrado de que este tipo de personas no me consideren su amigo, como la canción de Serrat, ¿no? Entre esta gente y yo hay un asunto personal, ¿no? No, fantástico lo que ellos dicen de mí, significa que estamos en posiciones muy distintas respecto a la democracia, respecto a la probidad y respecto a la transparencia. La verdad es que cuesta entender que alguien como Matus siga en la Corte Suprema, cuesta entender que él no entienda que dar un paso al costado sería por el bien del país, y cuesta entender que hoy día no todos entiendan la gravedad, insisto, de que un poder del Estado sea capturado por alguien, imagínate, un juez agradeciéndole a un operador político su nombramiento, ¿no? Un juez que después vamos a tener que revisar qué pasó con sus fallos. Ya hemos visto que en el caso de Iván Co, Hermosilla incluso le pedía que integrara a sala algunos días, ¿no? Entonces, bien, ahora, mira, fíjate que entre este ni olviden y perdón que es este juez, ¿no? Él declaró que odia, por escrito, declaró esto, a mis abogados, Karina Fernández y Cristian Cruz, ¿no? Que son los que hemos pedido que también se tome el teléfono a Matus, ¿no? Que se le registre su teléfono. Y ahora dice que odia a Nicolás Sepúlveda, que es el periodista en CIPER, ¿no? Se inhabilitó, de hecho, para ver causas que han detuvido a Nicolás Sepúlveda. Claro, pero por la razón de odio. ¿Cómo vamos a tener un juez la Corte Suprema que es grime como razón de inhabilidad el odio? Es bien insólito, la verdad. Y por otro lado, que es capaz de faltar a la verdad como se ha demostrado con esto. Claro, el partido diciendo que no tenía chat con Hermosilla, que jamás le había pedido el favor a Hermosilla, que jamás Hermosilla había hecho nada por él. Y hoy día sabemos que le agradecía eternamente y que estaba preparando lista contra los que decíamos que no era una buena idea que este tipo de personas llegaran a la Corte Suprema. Y dentro de todo esto es lo que hemos hablado y tú, ¿por qué Chile es el país del silencio? Bueno, yo creo que Chile es el país del silencio porque nos cuesta mucho hablar de lo que somos, ¿no? Yo creo que en el 2015, te acordarás, vivíamos en la ilusión de que este era un país impoluto, que aquí no había corrupción y se empezó a destapar el caso de Penta, el caso SQM, después el Milico Gatte, el Paco Gatte, hoy día lo de la Corte Suprema. Entonces, el país del silencio porque quizás nos cuesta mucho reconocer lo que somos, pero también porque creo que es un libro, bueno, tú lo leíste, podrás estar o no de acuerdo, pero creo que es un libro que deja un espacio grande para la interpretación, para la reflexión de quien lee. No es un libro que te lo cuenta todo, es un libro que te deja, que te invita a reflexionar y creo que tiene también ese valor, ¿no? Hay un juego ahí. Sí, hay un marco teórico en tu libro de precisamente que explica cómo se fueron produciendo ciertos pactos de silencio y quizás el último que tuvimos fue no solamente en torno a los derechos humanos, que ha habido varios, sino que también en torno a estos escándalos de corrupción y cómo se tarda tanto la justicia si es que llega finalmente a imponerse. ¿Tú crees que podríamos estar frente a un nuevo país del silencio con todo lo que está pasando hoy, con todo lo que está ocurriendo hoy? Bueno, ya están empezando a partir de ciertas hipótesis jurídicas, ¿no? Que esto no es delito, que esto es solamente un problema tributario, que esto... Espera, yo creo que van a tratar de salvarse, ¿no? Va a ver cómo eso opera, ¿no? Cómo eso se empalma, ¿no? El fin de semana salieron algunos columnistas a hablar de eso en algunos diarios, ¿no? Yo creo que sí, va a haber un intento de tapar esto. ¿Hasta dónde se va a llegar? No lo sé. Creo que hoy el futuro del país, ¿no? Está complicado. O sea, estamos caminando rápidamente a hacer una democracia cada vez más débil y mucho de lo que suceda depende de un puñado de jueces, un puñado de fiscales que hacen su trabajo y un puñado de periodistas que escriben sobre estos... Sí. ...sobre estos escándalos, ¿no? Pero tenemos una clase política que transversalmente lamentablemente no sé si tiene la capacidad de enfrentar esta crisis. El país del silencio, el camino de medio siglo para construir justicia para mi padre desaparecido, el nuevo libro de Mauricio Pabel. Mauricio, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre un libro que, claro, es personal, sin duda, ¿no? Pero permite una reflexión muy importante sobre un país que tuvimos, sobre un país que quisimos, pero también sobre un país que estamos construyendo día a día, que es lo que buscamos también en esta Liga en Ciudad, ¿no? Ok, gracias. Sí, pues, partimos el 70, terminamos el 2020. Hasta la próxima, Mauricio. Hasta la próxima. Estén muy bien. Gracias.